Chichi, pásame esa botella Yo no soy como unos hombres por ahí Cuerneros por amar a ciegas Yo te aliví la luna si te hacía feliz Sin saber que tú eras hembra ajena Cometí errores pero son miedos Compartir mujer no es mi estilo Linda pero falsa aprendí Que cuando en el río sueles porque piedras traerás Que grande mi error dice a tu reputación Reindica y rendido Asco que me das No te quieras graduar De rastrera gran señora Tú eres la culpable Que la fuerza de mi amor No hice rechazo y te detesto Mi amor fue puro y sano, transparente, fácil para amar Pero a mí yo le filo un demonio Si tengo que olvidar No es que sea un santo soy un pecador Yo no tiro la primera piedra Pero lo prohibido no me llama tentación Pues lo ajeno siempre se respeta Cometí errores pero son miedos Compartir mujer no es mi estilo Linda pero falsa Linda pero falsa aprendí Que cuando en el río sueles porque piedras traerás Que grande mi error pese a tu reputación Reindica y rendido Asco que me das No te quieras graduar De rastrera gran señora Tú eres la culpable Que la fuerza de mi amor Hoy sea rechazo y te detesto Mi amor fue puro y sano, transparente, fácil para amar Pero a mí me doble filo Un demonio si decido odiar Esta golden touch right there Let's go Llora negra Llora negra Maldito sentimiento Mi amor es dulce como miel Doble filo Pero las traiciones me vuelven tan cruel Doble filo Una tuya eres alta de mi devoción Doble filo Yo que te saqué cancelé tu amor Doble filo Doble filo Emocionándote de serie en Instagram Doble filo Tienes más millas que un avión no me haga hablar Doble filo Necesito el que va a castigar Doble filo Desfrazarte de monja de serie de buena haciendo descarada So nasty